Así es Hernán, mucha atención, la Corte Constitucional dio luz verde al juicio político contra el Presidente de la República, Guillermo Lazo. Los nueve magistrados que componen el organismo analizaron la solicitud de juicio y con seis votos a favor y tres en contra, admitieron el pedido. Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria reservada, resolvió dar el dictamen de admisibilidad para el juicio político contra el Presidente de la República, Guillermo Lazo. Los seis jueces constitucionales que votaron a favor de la resolución fueron Ali Lozada, Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Joel Escudero, Richard Ortiz y Daniela Salazar. Así, el proceso para el juicio político ya pasó dos de los tres filtros según la Constitución Política del Estado. Ahora, la resolución deberá ser enviada al Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, que tiene tres días para conocer el dictamen y luego enviarlo a la Comisión de Fiscalización. Esta comisión será la encargada de continuar con el proceso durante 30 días repartidos así. Diez días para que el Presidente se defienda. Diez días para la actuación de las pruebas. Diez días para elaborar el documento. Después de este plazo, el Presidente de la Asamblea Nacional tiene cinco días para convocar al Pleno y realizar la votación. Se necesitarían dos terceras partes de los 137 asambleístas, es decir, 92 votos para la destitución del presidente. A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia rechazó el juicio político y respetó la decisión de la Corte en la que aseguró que esta decisión de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente. El proceso pasará ahora a la Asamblea para que cumpla el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.